No, 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 pero qué tontería de amigo. No es posible que haya un retrasado que acepte casarse con una señora de esa edad. Mira, mira cómo camina. No camina, brinca. ¿Y sabes por qué brinca? Porque cuando aprendió a caminar, la tierra todavía no se enriaba. Y entonces... Mira eso. No, ve. Pero Luisa ama a Ricardo. Es un amor eterno, papá. Como el de Rodrigo y yo. Oh. Ya le va a decir que se va a casar con otro. Bendito, señor. ¿A qué no se lo dice? Comercial. Qué bueno. Qué bueno. Algo nuevo está sucediendo en sus almacenes de compras. Todo lo que usted quiera comprar a precios casi regalados. Usted, dama de casa, se sentirá como en su propio hogar y comprará todo a un módico precio. Desde mañana, venga a sus almacenes de compras. Rodrigo, ¿es ese? Esa es mi campaña. Esa es mi campaña, Rodrigo. Alguien le dio la información al maldito Luis. Tom. No, no, no es posible. Es que... Es que estoy arruinado. Estoy arruinado. Alguien robó nuestra idea y se la dio a la competencia, don Guillermo. ¿De qué hablan? Cariño, cariño, cálmate. Por favor. Pronto, un vaso con agua. Es que... No se ha dejado la ruina. Cálmese, don Guillermo. No. Escena. Maldito. Escena. A ver, has ido. ¿De qué hay? Clínica Génova. Por favor, rápido, una ambulancia. Soy la señora Sánchez Zúñiga. Pero lo más rápido que pueda, por favor. Sí. Lo logramos. Le ganamos a Guillermo. Todo resultó bien. Esto va a ser un éxito. Bien, don Luis. Le dije que la íbamos a hacer. Ahora sí, mi tío está arruinado. Caray, ¿cómo lo irá a tomar mi querido Guillermo? Yo creo que le va a dar el ataque. Ahora sí, tú y yo formaremos la cadena más grande de supermercados del país. Será un imperio para mis nietas. Porque ya no hay impedimento al dinero. Margarita y tú se pueden casar cuanto antes. Claro, don Luis. Ahora voy a ir a casa de mi tío. No sé si sabrá o no lo de la campaña, pero yo tengo que fingir. Además, nadie sabe que fui yo quien me dio los datos a usted. Y el que tendrá que cargar con la culpa será Rodrigo. De modo, siempre hay un perdedor. Felicidades otra vez. Igualmente, socio. Tú me dijiste que mi papá iba a venir pronto. ¿Por qué no llega? ¿Dónde está? No debe tardar. Está con mi papá y te hablaron por teléfono, Betty. Ya vienen para acá. Isabel, ¿mi mamita puede verme desde el cielo? Sí, mi amor. Y estoy segura de que a ella no le gusta verte triste. Ahora más que nunca tienes que portarte muy bien. Querer mucho a tu papá. Tengo mucho miedo. No. Papito, pensé que ya no ibas a venir por mí. Tú no te vas a ir al cielo con mi mamita, ¿verdad? No quiero estar sola. No, mi amor. Tú y yo siempre vamos a estar juntos. Ya todo terminó, hija. Pero quiero decirte algo que Pedro me comentó. No quiero saber nada de él. Lo odio, papá. Por su culpa murieron su esposa y su bebé. Y además de todo, me engañó. Sí, lo sé, hija. No me gustaría verte sufrir. Sin embargo, tienes que saberlo. Pedro me dijo que te ama. ¿Cómo se atreve a decirte eso? Justo cuando su esposa y su bebita acaban de morir. Por su culpa, papá. Ella no estaba bien. Te lo digo como médico. Desde los primeros meses del embarazo debió haber visto al doctor constantemente. Tuvo complicaciones en el parto. Sin embargo, no me gustaría opinar al respecto. Pero lo que sí te digo es que hablen y arreglen las cosas. No tienes forzosamente que regresar con él. Te ha hecho mucho daño y yo lo único que quiero es que seas feliz. Si eso es lo que quieres, deslígate de él para siempre. No puedo. Prometí a Andrea que me iba a hacer cargo con su hija. Esa es una tontería. Apenas conoces a esa niña y además estás muy joven para cargar con esas responsabilidades. Tienes toda una vida por delante. Ni siquiera se puede decir que ya conocieras a la madre de la niña. Sí, pero conozco al padre. Y ahora sé que Pedro no es capaz de cuidar a una niña como Betty. que necesita tanto cariño. Dios mío, ¿por qué no sucede esto? Te pondrás bien, Guillermo. Tienes que ponerte bien, mi amor. No te preocupes. ¿Estás seguro que mi papá se puso así por lo de la campaña? Sí, seguro. Podría ser su ruina, quedarse sin nada. A mí no me importaría quedarme sin nada con tal de que mi papá se alivie. Lo veo ahorita tan mal. Confiamos en que se recupere. Pero te juro que voy a matar al culpable de todo esto. ¿De quién hablas? Alguien vendió la información de nuestra campaña a la competencia. Estoy casi seguro de saber quién fue. ¿Quién? Federico. No te preocupes, ya verás cómo mi papá se pone bien. Dios quiera, hija. Porque sin él, nada en la vida me interesa. ¿Cómo está mi esposo, Eduardo? ¿Se va a recuperar? Está un poco mejor, pero no sabemos cómo va a reaccionar. ¿Puedo entrar a verlo? No. Será mejor que lo dejen descansar. Ahora vuelvo. Doctor. ¿Sí? Yo soy Rodrigo Suárez. Trabajo con don Guillermo y sé que está desahuciado. Espero que no les hayas dicho nada a su esposa y a su hija. No. Él me lo pidió. y me pidió también que procurar estar cerca de él por si se presentaba alguna emergencia. Pero ahora no sé qué hacer. Guarda silencio, muchacho. Así lo quiere, Guillermo. ¿Pero usted cree que se va a recuperar? No lo sé. Depende mucho de las ganas que tenga de vivir. ¿Por qué tardó tanto en abrir, eh? Vengo a ver a mi tío. Es que el señor no está. ¿No está? Qué raro. Él nunca sale en las noches. Ay, es que algo pasó, joven. Mira, estaba viendo la televisión con la señora, con su hija y el joven Rodrigo. Y de pronto se puso mal. Vino la ambulancia y se lo llevaron al hospital. ¿Ah, María? Pobre de mi tío. Tengo que ir a ver qué puedo hacer. ¿Saben qué hospital está? Sí, ahorita le traigo la dirección. Gracias. Una película que acabo de ver maravillosa, la de la muerte de un viajante. ¿Ya la vieron? ¿A de Arthur Miller? Sí, con Dustin Hoffman. Ándale. John Malkovich, ¿no? John Malkovich. Hasta luego, maestra. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Que descanse, maestra. Ay, perdón, no escuché. No, 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 nada. Solo estábamos despidiéndonos de usted. Buenas noches. Ah. Hasta mañana, muchachos. Hasta mañana. Sí, por favor. Qué rara está la maestra, ¿verdad? Sí, desde hace algunos días. ¿No estará enferma? No, pues ella es reservadona, pero si en algo la puedo ayudar, pues lo voy a hacer con gusto. No, yo también. Pues sí. Bueno. Bueno. Vámonos. Maestro, nos vemos mañana. Buenas noches. Por se viene. Mañana. Derechito, te llevo a tu casa. Ah, bueno, gracias. Nos vemos, Joaco. Nos vemos. Derecho a su casa, ¿eh? Sí. A ver si no se le caen las llantas. Por aquí, maestro, porque la otra puerta está. Oye, ¿no te llevaste otra vez las llaves de mi carro? Están en la maleta. ¿Qué pasó, don Pancho? ¿Cómo está? ¿Qué milagro que él lo trae por aquí a estas horas, pero ya está cerrado. Sí, ya lo sé, pero venía a hablar contigo. Estoy muy preocupado por Leti. ¿Sabes algo de ella? ¿Sigue viviendo en casa de su amiga Isabel? Don Pancho, me da pena decírselo, pero Leti vive en un departamento que le puso a un amigo. No, 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 no puede ser. Pero es, don Pancho. Yo también ando muy triste y decepcionado, pero pues créame que no la voy a abandonar. Yo siento que tarde o temprano Leti se va a dar cuenta de que sé que está equivocada y va a pedir ayuda. Todo es culpa mía. Esperanza tenía razón. Mi debilidad de carácter ha provocado todo esto. Pero aún es tiempo. Voy a hablar con Leti y trataré de que me comprenda. ¿Tú sabes cuál es su dirección? Pues sí, don Pancho, pero... Joaquín, por favor. Aún soy el padre de Leti. Tengo la esperanza de que me escuchará. Bueno, pues cuente conmigo. Usted sabe que yo la quiero mucho, ¿verdad? Gracias, hijo. Yo sé que tú eres un buen muchacho. Te prometo que voy a recuperar a mi hija. Bueno, y a Silvia y... Y a mi esposa también. ¿Cómo está eso, don Pancho? Mi esposa me abandonó y se llevó a Silvia. ¿Por qué tuve que ser tan cobarde y aceptar lo que me pusieron? ¿Por qué? No hubiera sido tan distinto si hubiera tenido el valor que tuvo mi propia hija. ¿De qué hablas, abuelita? ¿Estás triste, abuelita? Ay, qué tontería. Claro que no. ¿Por qué lo preguntas? ¿Me imaginé? ¿Qué son esas cartas? No es nada. ¿Qué quieres? Vengo a disculparme por lo que pasó en el comedor. Pero también quiero que sepas lo que yo siento. ¿Y qué es lo que sientes? Yo quiero mucho a mi papá y me duele que hablen mal de él. Yo no sé por qué no lo quieres. Yo que lo conozco sé que es muy bueno. ¿Nunca te ha pasado que quieres mucho a alguien y que por alguna razón tienes que estar separada de esa persona? A veces es que es necesario renunciar al ser querido y no por ello se acaba el mundo. ¿Tú tuviste que renunciar a alguien a quien querías? No seas tonta, niña. A mi edad. Anda. Mejor vamos a ver si todo está en orden para la cena. Te lo juro, Isabel. Te lo iba a decir. Solo estaba esperando que naciera mi hijo. Qué ironía. Esperabas a que tu hijo naciera para decirme que eras casado. Y ahora ni tu esposa ni tu hijo están ya con nosotros. No me lo recuerdes, por favor. Viviré siempre con esa culpa. Si hubieras sido sincero conmigo, con Andrea, desde un principio, nada de esto hubiera pasado. Pero ya no tiene caso hablar más. No quiero saber nada de ti, Pedro. Solo llámame cuando la niña necesite algo. Se lo prometí a tu esposa y yo siempre cumplo mi palabra. Yo te amo, Isabel. Te lo juro que te amo de verdad. No te creo. Y aunque así fuera, no quiero saber nada de ti. Te repito. Háblame solo cuando Betty necesite algo. Procura darle mucho cariño a esa niña. Lo va a necesitar. Quiero mucho a mi hija. Pero también te quiero a ti, Isabel. Podrás olvidarme. Así como ya olvidaste a Andrea. Acabas de enterrarla esta mañana y ya me estás declarando tu amor. Qué sentimental eres, Pedro. Isabel, por favor. Ya no quiero escucharte más. Por favor, no vuelvas a buscarme. Nosotros cuatro. Con otro. ¿Mamá? ¿Qué pasó, mi hijita? ¿Me asustas? Pues no es para menos. Había a casa de Mónica para preguntarle algo de la academia. Y me dijo Lidia a la muchacha que don Guillermo se puso muy mal y que se lo llevaron al hospital. No la mueles, hijita. ¿Y Verónica? Pues debe de estar allí. Sí. Yo voy a acompañar a Mónica, pero pensé que tú también querías venir conmigo para ver a la señora Verónica. Ay, pues sí, mamacita. Sí voy a ir. Es que luego estos momentos son bien fuertes, hija. Sí, espérame. Bueno, córrele, ¿no? Apúrale, mamá. Después del hospital tengo que ir a Locatel. Ay, hijita, ¿pero por qué no pides un día permiso para faltar? No puedo faltar. Vámonos. Además, no hay mucho que hacer en los hospitales. Solo voy a dar apoyo moral a mi amigo. Ándale. Ándale, pues, ándale. Ándale, ándale. ¡Voy! Ahí voy, ahí voy. Voy, mi amor, ahí voy. Se te olvidaron las llaves, ¿verdad? Hola, mi amor. No te oí llegar. ¿Y eso? Voy a salir de la ciudad. ¿A dónde vas? A Cocoyoca. Ah, sí. ¿Y qué hay en Cocoyoca? Tengo una casita ahí. ¿Ahí, en serio? Llévame, ¿sí? De ninguna manera. Ay, Tolomeo. Ya me cansé de estar encerrada. Mi viaje no es de placer. Necesito arreglar unos negocios muy importantes. Ajá. Más importantes que yo, ¿no? No. No hay nada más importante que tú. Sí. Federico. Ya te dije que no quiero que lo menciones. Federico es lo único. Que se interpone entre nosotros dos. Por él te conozco. Por eso soy lo que soy. Por él no podemos amarnos. ¿Qué pasa? Ay, Timo mío. Te juro que no te voy a dar problemas. No quiero que pasemos un rato juntos en un lugar bonito. Sin miedos. Sin pensar en el pasado y en el futuro. Solo en el presente. ¿A poco no quieres tú lo mismo? Tendremos que salir en la madrugada. Sí. Sí, a la hora que tú quieras. Quiero que te pongas unos lentes oscuros. Una pañoleta. Sí, sí. Lo que tú quieras. Te juro que no te vas a arrepentir. Tranquilízate, tía. Todo va a salir bien. De verdad, mi tío se va a recuperar. Esther, no sabes lo que ha pasado. Guillermo está muy mal. Tranquilízate. Vinimos en un cuento, me enteré. Qué mala onda, Marca. Fue horrible, Elena. Ya no sé ni qué hacer. No solo me preocupa mi papá, sino también mi mamá. Mírala cómo está. Sí, hombre. Yo tengo un remedio muy efectivo, Mónica. ¿Cuál? Rosarle a San José Cadeo. Ese santo te lo juró siempre, te cumple siempre. Voy a intentarlo. Haré todo lo que sea para que mi papá esté bien. Tengo miedo, Elena. Qué bueno que estás aquí. Rodrigo, no sabes cómo me ha apoyado. Sabes que te amo. Y haré cualquier cosa por ti. Este... Siéntate. Y a ti, Camébel. ¿Qué fue lo que me pasó? Pues estábamos viendo la tele y de repente no podía responder. Tú estabas en casa de mi tío, ¿verdad, Rodrigo? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿De veras no lo sabes? No. ¿Qué fue lo que pasó? Alguien pasó a la competencia. Toda la información de nuestra campaña. Eduardo. ¿Cómo está? ¿Podemos verlo? Ya está mejor. Pero yo recomiendo que no reciba visitas hasta mañana. Ahora ustedes traten de descansar. Con permiso. Ya oíste, mi vida. Ya está mejor. Hay que esperar hasta mañana. Sí, mi Mónica. Hay que seguir las instrucciones del doctor. Todo va a salir bien. Pero ¿por qué no puedo verlo? Ya, Verónica. Los doctores saben lo que hacen. ¿Quieres un cafecito o algo? No, gracias. No, gracias. No, gracias. Hijo. No te esfuerces, tío. Tranquilo. Ya sé por qué estás así. Te enteraste que alguien pasó la información de nuestra campaña a la competencia, ¿verdad? Yo sé quién fue. Tómalo con calma. Es alguien con el que te has encariñado mucho. El traidor es... Rodrigo Suárez. Hoy, que la vida nos sonríe aún más. Hoy, que podemos empezar y luchar, tenemos libertad. Muchachitas. Muchachitas con todo un camino para avanzar. Muchachitas con un destino que forjar. Y amar sin descansar. Muchachitas como...